Bienvenidos a un nuevo evento aquí en el Instituto Juan de Mariana. Y bueno, como pueden ver en la sala, pues hoy vamos a hablar de Bitcoin con tres especialistas en Bitcoin. Tenemos con nosotros pues Alberto Mera, a don Antonio Ganova desde Venezuela y al director de orquesta, que esta noche será Eduardo Blasco. La idea es discutir, dialogar sobre Bitcoin, sobre el halving y aprender sobre este fantástico recurso. Así que mi más sincero agradecimiento a los panelistas esta tarde por colaborar siempre con el Instituto Juan de Mariana. Y a los que nos están viendo, ingresará nuestro director Manos Llamas como una sorpresa. Pero antes, el diálogo y la conversación sobre Bitcoin con estos tres especialistas y estos tres amigos comprometidos con la libertad. Eduardo, te dejo la batuta, la dirección del evento. Gracias, Edu. Pues sí, hoy nos hemos reunido aquí para hablar del próximo halving de Bitcoin, que será mañana. Así que antes de meternos demasiado en el asunto, quería preguntar aquí a Alberto si él nos puede explicar exactamente qué es esto del halving de Bitcoin y por qué es importante, por qué estamos hablando hoy de este evento. Sí, bueno, es importante porque pasa cada aproximadamente cuatro años y eso lo hace un poquito especial. Pero bueno, en resumen lo que es simplemente es la reducción a la mitad del subsidio de Bitcoin. Los Bitcoins se van creando, digamos, van surgiendo gracias al proceso de minado y cada vez que se crea un nuevo bloque, en ese bloque está la recompensa que viene en la forma de subsidio a esos mineros por el trabajo que han dedicado a crear ese bloque. Y ese subsidio, que son 65 Bitcoins, se divide a la mitad y luego se seguirá dividiendo a la mitad cada cuatro años o cada 210.000 bloques. Bueno, realmente es cada 210.000 bloques, pero que suele coincidir más o menos que suele pasar cada cuatro años. Y eso es simplemente una reducción a la mitad del subsidio, que es una manera que está en el diseño de Bitcoin para enforzar, digamos, para obligar a seguir ese calendario de emisión que ya vino prefijado desde el comienzo del lanzamiento del protocolo de Bitcoin. ¿Y qué deberíamos esperar de su precio? ¿Esto significará que el precio se doblará, se dividirá entre dos? ¿No lo sabemos? ¿Qué nos queda esperar, sobre todo viendo las tendencias de los últimos años? Bueno, el precio, que suele ser lo que siempre pregunta la gente cuando nos acercamos al halving, de hecho no suele hacerlo bien en el mes del halving, simplemente porque, aunque ya se sepa qué va a pasar, siempre hay cierta incertidumbre alrededor del evento. Y es que pueden pasar cosas extrañas en un halving. Normalmente no suelen pasar, pero siempre hay incertidumbre en el sentido de que es un cambio importante porque afecta a todos los mineros que ven reducido a la mitad su ingreso. O sea, están dedicando, imagínate que tú estás dedicando un trabajo, es un negocio y tienes una serie de costes y demás y de un día para otro, pues todo tu retorno se reduce a la mitad. Entonces, aunque estén preparados, aunque cada vez que nos acercamos a un nuevo halving las herramientas son distintas, ahora ya hay futuros que permiten a los mineros protegerse de esto y otros instrumentos financieros que permiten mucha más flexibilidad y mucha más visibilidad acerca de los rendimientos de su operativa, pues bueno, el hecho de que te reduzcan a la mitad el ingreso, pues siempre causa cierta duda en cómo van a reaccionar, se van a poner a vender todo el Bitcoin que tiene o cuántos van a quebrar por este evento, qué puede pasar. Y no solamente eso, sino que también pueden pasar cosas dentro de la red. Como que, por ejemplo, ahora debido a protocolos como Ordinals, que permiten meter información dentro de SATs, dentro de esa denominación más pequeña de Bitcoin, meter esas imágenes que igual habéis oído hablar, que se pueden meter dentro de la blockchain de Bitcoin, bueno, pues eso que antes no existía y que sí que existe en este halving, crea también algo de duda porque el halving o el bloque en el cual se reduzca la mitad de ese primer bloque después del halving va a ser un bloque diferente porque va a ser un bloque en el que los SATs dentro de ese bloque van a valer mucho dinero, va a haber una pelea entre los mineros por ver quién se lo lleva, puede haber una reorganización de la cadena, si se pelean entre ellos para ver quién paga más por ese bloque, bueno, pueden pasar cosas raras. Y por eso en general el mes del halving suele ser un mes en el que no pasa nada y el precio o bien se queda estancado o bien baja, en este caso se ha producido por A o por B, pero ha vuelto a pasar que el precio se ha estancado y suele pasar eso. Luego también pasa, es verdad, que de media suele doblar el precio en unos 35 o 40 días después del halving, que por eso la gente siempre mira al halving con esperanza porque si miras los halvings pasados pues el precio ha doblado en unos días después. Bueno, pero no sé si llegó a doblar, pero viendo la gráfica de precio y en los momentos de halving, después del primer halving no hubo esta gran modificación de precio, en los posteriores sí, en el primero y en el segundo creo que el precio apenas varió. Bueno, ¿por qué parece ser que ahora hay más expectativa que la que pudo haber en un primer momento? Bueno, el primer halving no es uno que se suele tener muy en cuenta porque la red en ese momento era muy pequeña, era muy volátil y no es uno que se suele meter demasiado en los cálculos. Pero bueno, sí, el segundo y el tercero, que son de los que tenemos información, pues sí, se dobló el precio en uno tras 60 días y en otro tras 35 días o algo así. Entonces, sí, se ve con esa idea a los halvings y por eso existe esa, bueno, esa narrativa dentro de Bitcoin de que el halving es positivo. A ver, si tú partes de la premisa de que la demanda se va a mantener igual, cosa que no puedes saber, y que la oferta se va a reducir a la mitad, pues bueno, dices, vale, pues si la oferta se reduce a la mitad y la demanda sigue igual, pues el precio va a subir. Claro que en esta lectura pues faltan muchos factores porque el hecho de que la nueva oferta se reduzca a la mitad no quiere decir que la oferta que ya existe no vaya a acudir al mercado porque hay mucho Bitcoin, muchísimo más Bitcoin del que se va a minar en este nuevo ciclo y que podría irse al mercado y afectar al precio de Bitcoin, claramente. Y la gente que ya tiene Bitcoin, como yo antes de mi accidente de barco donde lo perdí todo, eso no va a ver su cantidad disminuida, ¿no? Se van a seguir teniendo la misma cantidad. Claro, no, esa es la oferta que ya existe, que de hecho es mucho mayor. En este nuevo ciclo en el que entramos, esto es una cosa interesante del protocolo de Bitcoin y es que he comentado que el subsidio se reduce a la mitad, ¿no? Pasa de 6,25 a 3,125. Bueno, pues ese 3,125 es precisamente el porcentaje de nuevas Bitcoins que se van a añadir a la oferta. Entonces, en los próximos 4 años se va a añadir un 3% del Bitcoin. Entonces, claro, ese 3% respecto a todo lo que ya se ha creado hasta ahora, pues claramente es un tamaño muy pequeño. Y ahora una pregunta para Antonio. Hay gente por ahí que dice que, bueno, que el precio sube después del halving porque, bueno, porque da confianza a la red, porque al final lo que le da valor al Bitcoin son las propiedades que funcionan bien y cuando, bueno, pues después del halving, como ha explicado muy bien Alberto, después de un tiempo después del halving, que se vea que la red sigue funcionando, entonces, bueno, aumenta el precio porque la gente le ve el valor, ¿no? Y está un poco donde está el valor, ve que la red sigue funcionando bien. ¿Estás de acuerdo con esta tesis? ¿Crees que hay otras cosas que son las que le dan valor a Bitcoin? Exactamente, ¿cómo una persona externa puede valorar Bitcoin? ¿O le explicarías tú a alguien? Oye, lo que le da valor a Bitcoin es esto, esto es por lo que tiene utilidad. Bueno, fíjate, yo para responderte a eso voy a acudir a este ejemplo. Fíjense algo. Bueno, como decía Edu, yo estoy en Venezuela, estoy en Caracas y he vivido todo el proceso de hiperinflación ocurrido entre el 2017 y el 2020 acá. Y fíjense, algo muy curioso y que yo quiero que podamos ver, explicarlo para ver la diferencia y cómo podría tener un impacto en el precio también a la media de largo plazo. Fíjense, aquí en Venezuela, cuando empezó la hiperinflación, en el 2017 el gobierno decretó ocho aumentos generales del salario mínimo. Prácticamente cada mes, mes y medio aumentaba el salario. De hecho, ustedes pueden buscar fácilmente en Google cómo fue el proceso de aumento del salario. Es decir, cada mes y medio el salario en Venezuela, que era en Bolívares, tres mil al mes el gobierno decretaba y el siguiente era seis mil y después al mes siguiente era ochenta mil Bolívares de salario mínimo al mes y al final del año eran tres millones de Bolívares el salario mínimo y al año siguiente eran ya doce millones. Y en el 2018 también hubo varias decretos de aumento del salario. De hecho, se cambió el cono monetario, le quitaron cinco ceros al Bolívar. Pero lo sorprendente de esto es que aunque la gente pasó a ser toda millonaria en Bolívares, cada vez que había un anuncio de un aumento tan grande de salario, la gente más bien se desilusionaba y la gente no se alegraba. La opinión general era que ese mayor ingreso no iba a beneficiar verdaderamente en comparación, si lo veías con el dólar o cualquier otra moneda, la capacidad de adquisición de los venezolanos. Entonces, un aumento de salario donde la gente no estaba contenta, sino más bien sabía que lo que seguía era más hiperinflación y más pérdida de adquisición. Bueno, con Bitcoin lo que ocurre es, y está previsto así en el protocolo, es todo lo contrario. Es que cada cuatro años se disminuye la cantidad de Bitcoin que se producen o que se subsidia por el trabajo de los mineros. Es decir, en vez de aumentar el número de Bitcoin, que es lo que hacía, o de Bolívares en este caso, que es lo que hacía el gobierno venezolano, para aumentar nominalmente el salario, y que la gente sabía, bueno, los Bolívares valen menos porque se está produciendo, multiplicando por... Bueno, la devaluación en Venezuela fue de varios millones en ese periodo. En Bitcoin es totalmente lo contrario. Cada vez el que tenga Bitcoin va... Se consigue con que se van a producir menos Bitcoin. Y de esa forma, bueno, aumenta su valor, porque justamente es llevar adelante ese proceso de hacer de Bitcoin un bien escaso. Yo creo que este... Ver esta diferencia frente a lo que puede hacer el incremento del dinero constante del dinero fíat, bueno, en todos los países, y en especial en los que sufren, inflación sea tan grande o no, Bitcoin va en sentido contrario. ¿Va a tener impacto en el precio? Bueno, pareciera que, aunque son muchísimos factores, no es algo inmediato, pero sí está mandando una señal el sistema, el protocolo de que hay menos Bitcoin. De hecho, quedan pocos por minar y cada vez se van a minar menos, hasta el año 2140, 2142, que sería el último Satoshi que se va a minar. Eso es todo lo contrario a lo que pasa con el dinero fíat y da una muestra de qué es lo que puede pasar con el precio a mediano y en especial a largo plazo. Y, Alberto, ¿tú compartes esta postura? ¿Qué es lo que crees que le da valor a Bitcoin? ¿Crees que es parte de que, o en parte ayuda a que funcione bien la red? ¿Crees que es también la escasez, como apuntaba Antonio? ¿Qué papel crees que juega el halving o el papel del buen funcionamiento de la red en su valoración? Bueno, como papel, me reitero que es, bueno, un sistema de llegar a esa emisión. Podría haber sido cualquier otra cosa, podría haber sido un recorte semanal, podría haber sido un recorte anual, podría haber sacado todos los Bitcoin a la vez. Eso es verdad que no habría funcionado. Pero, vamos, que podría haber sido de otra manera el calendario de emisión y se decidió que fuese cada 210.000 bloques por, bueno, razones que solo nosotros sí puedes saber, pero, bueno, que podría haber sido de otra manera y, bueno, hay que trabajar con lo que tenemos. Eso es lo que hay. Pero, respecto a lo que comentabas antes, a esa pregunta que le has hecho a Antonio, sí que me parece muy importante el señalar que es verdad que dentro del caos que se vive cada día en los mercados financieros, en los cuales compite Bitcoin como activo por, al final, llevarse más o menos del pastel, digamos, pues sí que el hecho de que Bitcoin se mantenga inalterable pase lo que pase y siga ese calendario de emisión y siga esas reducciones, pues sí que lo hace, a ojos de las personas que lo están observando, diferente. Y es que todos van a ver que en un momento en el que se habla de la inflación, se habla de qué van a hacer los bancos centrales, van a subir tipos, van a bajar tipos, se habla de qué va a pasar con los bonos, van a comprar bonos, van a vender bonos. En el momento en el que, como se ve, todo el mundo está tomando decisiones a ver quién lo hace mejor, quién lo hace peor, Bitcoin va a reducir el subsidio a la mitad y ya está. Y no se lo va a preguntar a nadie, va a seguir así, y no se va a preguntar si esto es bueno para el sistema, qué impacto va a tener en el minero, va a seguir funcionando la minería, va a seguir incentivando suficientemente. No, simplemente va a hacerlo y ya está. Y eso creo que a muchas personas sí que les llega. Igual a personas que llevan más tiempo en Bitcoin o personas que entienden mejor Bitcoin, les parece algo que es muy obvio, pero si estás mucho tiempo en Twitter y escuchando opiniones y demás, te das cuenta de que hay muchas personas que comprenden Bitcoin o al menos se sienten interesadas por Bitcoin y que no comprenden o que no ven, realmente no sienten que Bitcoin sea tan inalterable como sí que lo es. Y cada vez que se produce un halving, creo que mucha gente se convierte a la idea porque dice, hostia, esto que decían que iba a pasar ha pasado y no se han impreso más tokens, no se ha decidido que la emisión sea más inflacionaria, no se han aprovechado de la demanda, no ha pasado nada, simplemente ha venido el halving y se ha producido el halving y aquí hay menos Bitcoin. Y creo que eso sí que es verdad que influye. Esto que comentabas ahora sobre la emisión que está fijada, es un poco, o me recuerda al menos, a los debates en teoría monetaria entre regla o discreción, o sea, reglas o discreción política a la hora de la emisión de dinero. Y parece que Bitcoin sigue todo lo contrario a la discreción, sigue una regla perfectamente estricta, que es completamente estricta, que está en el código, que todo el mundo conoce y bueno, parece que a Bitcoin le va bien. ¿Le iría igual de bien así a otro dinero, a otras monedas? ¿Es la clave para la emisión de dinero o las reglas? ¿La discreción tiene su lugar? ¿Debería Bitcoin tener cierta discreción? ¿Qué opináis al respecto? Vale, Antonio. Te gusta la discreción, creo. Mira, como abogado, profesor de Derecho y experto además en Derecho Administrativo, les digo estoy siempre en contra de cualquier sistema que se base en la discreción, porque la discreción al final tiene que ver con los objetivos, los intereses del que va a tomar la decisión. Con Bitcoin está todo claro desde el primer día. Te gusta o no te gusta, te atienes a Bitcoin. Y eso es solamente para cualquier persona que pueda adquirir, comprar, guardar, ahorrar en Bitcoin, sino también para los mineros. Los mineros están preparados para este momento, para el álbum. Se han buscado diferentes estrategias, opciones, porque saben que ahora van a tener menos ingresos en caso de que logren minar algún bloque. También, bueno, está la dificultad que también puede subir, bajar. En estos casos, vamos a ver ese mes, mes y medio, a ver cómo termina reaccionando ese mercado. Pero las reglas están allí, son unas reglas claras y son unas reglas que hasta ahora se han venido cumpliendo de manera fija, directa, con lo que en el tema del dinero o de cualquier bien que sirva para guardar valor, asegurar valor a futuro. Yo prefiero regirme por reglas y no por discreción. De hecho, el señoriaje ha sido, se ha presentado toda la historia del que tiene el dinero, lo utiliza en su beneficio, es lo peor que puede pasar para el dinero. Así que a mí me gustan las reglas. Bueno, el caso contrario de discreción absoluta sería algo muy similar a lo que has vivido en Venezuela, ¿verdad? Exactamente. Sí, que no fue tan bien. Pero por comparar, por comparar Bitcoin con otros protocolos, otras criptomonedas, yo qué sé, por compararlo con los de su especie, digamos, yo por el podcast me he visto, bueno, cercano a otros protocolos, a todo tipo de otras criptomonedas que se llaman y siempre, siempre, me alegra el ego el ver que en circunstancias negativas todas las demás criptomonedas deciden cambiar su forma de emisión. Todas nacen con la idea de, bueno, no puedo hablar de la totalidad, pero sí, muchas que conozco y muchas de las que, bueno, tengo información y ves que nacen con la idea de copiar Bitcoin porque en ese calendario de emisión fijo se trata de conseguir cierta visibilidad y dar seguridad a las personas. Este token va a tener un millón y así todo el mundo decide, bueno, vale, pues ya sé lo que estoy comprando, esto va a ser un millón y ya está. Pero, como a diferencia de Bitcoin, ninguna de las demás criptomonedas está totalmente descentralizada, en todas ellas llegan al momento en el que alguien tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Normalmente porque el precio está bajando y entonces la gente se deja de ver incentivada por seguir manteniendo el token o por seguir trabajando dentro de ese protocolo y qué decisión toman siempre, 100% de las veces, para arreglar el problema, pues romper la emisión fija y crear más tokens y crear más tokens para entregárselos a la gente y así incentivarles a que sigan trabajando y eso lo único que hace es, bueno, alargar la vida del token a base de, bueno, de devaluarlo. No se va a hacer inmediatamente, pero, bueno, ese cambio que se hace en la criptomoneda hace que, bueno, que poco a poco la moneda se vaya devaluando, aunque, bueno, permite, digamos, alargarle la vida y esto se produce y no, se producen todas y no solamente las pequeñas, sino que, por ejemplo, Ethereum, que podría considerarse la principal competidora por muchas personas de Bitcoin, se autocalifica como dinero ultra sólido simplemente porque es capaz de cambiar en función de lo que esté pasando y pasa de una emisión que es inflacionaria a una que es supuestamente deflacionaria y la gente cuando ve que dan ese cambio o que dan ese giro piensa, ah, Ethereum es genial porque ha pasado de ser inflacionario a ser deflacionario y ves si esto lo hace más sólido, cuando en realidad el problema está en que tú puedas cambiarlo de ser inflacionario a inflacionario eso es lo que lo hace menos sólido porque nada te hace pensar o nada te tranquiliza o no te da tranquilidad al saber que mañana puede pasar cualquier cosa y entonces que pase de ser deflacionario a ser muy inflacionario el hecho de que tú puedas controlar lo que pasa con la emisión de ese token a discreción con mayor o menor discreción pero a discreción al final pues hace que ese dinero o ese protocolo digamos sea menos sólido y por tanto menos útil que Bitcoin Has dicho varias cosas que me parecen muy interesantes Alberto sobre todo ahora por lo último que decías sí porque bueno alguien puede argumentar yo mismo lo hago que Bitcoin como dinero como activo real está muy bien y tiene que tener la oferta rígida pero el ideal por lo menos para aumentar su liquidez es conseguir sustitutos de capas superiores que puedan pues expandirse o contraerse según la demanda de liquidez del mercado eso sí las capas superiores no Bitcoin no el dinero en sí y sobre todo lo hago pensando en un sistema que emule el patrón oro entonces alguien puede decir ya pero es que en el patrón oro pues había momentos donde se emitía más moneda donde se emitía menos pero claro esta emisión de moneda era competitiva se hacía descentralizadamente desde cada banco lo hacía sufría los problemas si no emitía demasiado pues dinero que dejaba de ganar si emitía de más sufría lo que se llama el reflujo de Fullerton o sea la gente lo cambiaba por oro y perdía parte de sus reservas en oro y claro lo que tú dices es un modelo los protocolos que lo hacen de manera centralizada no lo hacen de manera centralizada es todo el sistema el que decide si volverse inflacionario o deflacionario que esto es un problema para el protocolo por eso porque se pierde parte de la competencia ¿no crees? Sí y se pierde parte de la bueno de la narrativa seguro y también se tiene que perder parte de la confianza pero al final el sistema que tú planteas de Bitcoin uno en el que sean las capas superiores en las que bueno cada uno decida de iniciativa privada el crear sustitutos de Bitcoin bueno pues eso es como tú dices ¿no? iniciativa privada que no altera el protocolo de Bitcoin en su base pero los otros sí que sí que se ven alterados en el momento en el que bueno decides cambiar la emisión por una por otra lo cual no da tranquilidad a las personas no da tranquilidad a los actores privados que no tienen esa visibilidad sobre lo que va a pasar con Bitcoin mucha gente lo ve como algo negativo esa visibilidad esa tendencia a la deflación por parte de Bitcoin pero al menos sabes lo que hay lo cual para mí es más útil que no saber a qué exponerte a si mañana de repente cambiar las circunstancias y de repente pasaremos de inflación a deflación o todo lo contrario yo creo que lo importante para que el mercado privado o la iniciativa privada pueda funcionar adecuadamente es que sepa las reglas ¿no? y por tanto si la regla es fija pues sobre eso puede construir si la regla se cambia pues entonces ya esa incertidumbre hace que la iniciativa privada sea menos provechosa mira Alberto aprovecho y te comento la discrecionalidad está atado a que haya una persona o un grupo de personas que puedan tomar la decisión y en Bitcoin eso justamente no lo hay sería abierta directamente la mayoría en la red con lo que va también en contra de un poder centralizado que tome decisiones que considera oportunas para el momento y yo creo que que bueno por lo menos yo no solamente estoy en contra de la discrecionalidad sino también de un alguien que dirija y que que gobierne y que o sea cualquier red que tenga la ventaja de ser descentralizada y Bitcoin como red lo es tiene un beneficio enorme no hay nadie porque si hubiese alguien lo más seguro es que no sea tampoco un ángel un angelito sino que tenga sus propios fines sus propios intereses que lo pueda manejar con lo que reglas descentralizado y el que se mete allí sabe a qué atenerse esa estructura que además alinea los incentivos de todos los que forman parte del sistema yo creo que ahí en buena medida radica el éxito y eventualmente bueno los riesgos que asume toda persona que forma parte de ese ecosistema de Bitcoin totalmente bueno por algo Hayek y Buchanan eran los dos grandes partidarios de las reglas en política monetaria sobre todo por la seguridad que da porque elimina incertidumbre que siempre es uno de los problemas que tenemos y para eso demandamos liquidez para reducir la incertidumbre del futuro luego otros comentarios que comentabas Alberto eran las otras monedas que intentan emular Bitcoin y mi pregunta es porque parece que no tienen éxito porque no hay una que también tenga sus propias reglas como Bitcoin e igual un poco menos arbitraria o con otras fechas o con sus propios halvins cada más menos tiempo que a lo mejor estudiando el halving de Bitcoin pues mira creo que el halving debería ser cada X o cada Y porque parece que ninguna otra está teniendo el éxito de Bitcoin bueno claro es que habría que definir éxito porque realmente o sea alguna de estas cosas puede ser graciosa pero si tú creas un token de un perrito y eso pasa a valer 3.000 o 4.000 millones bueno es bastante exitoso a los ojos de la persona que está lanzando el proyecto que no es tan exitoso como Bitcoin bueno aquí claro ya pues si hablamos de que éxito sería ser equivalente a Bitcoin o al menos adquirir un peso en el mercado o un efecto red tan notable como el de Bitcoin pues claro tendrías que crear algo que fuese definitivamente mejor que Bitcoin y que digamos incentivase a la gente a desprenderse de su Bitcoin para adquirir esto otro y claro eso es complicado en el sentido de que como venimos hablando Bitcoin ya te da mucha seguridad entonces todo lo que sea desprenderse de Bitcoin para adquirir otra cosa equivale a quitarse de algo que es más seguro por algo que es más inseguro aunque puede parecer mucho más innovador mucho más avanzado mucho más interesante que Bitcoin siempre hay ciertas dudas de yo creo que una mayoría bueno eso no es que lo crea se ve por el mercado de una mayoría de inversores o de atesoradores de Bitcoin que piensan bueno me siento más seguro en Bitcoin que veo que viene funcionando 15 años que va creciendo a este ritmo que va trayendo más energía va trayendo más nodos va trayendo más transacciones bueno me siento más seguro aquí que cualquier otra cosa entonces aunque muchos de estos otros protocolos tokens sí que reciban cierto cariño en la forma de dólares por parte de los atesoradores de Bitcoin pues siempre son cantidades menores de hecho muchas veces lo que vemos en esos ciclos que bueno que se repiten y que en algún momento igual dejarían de repetirse pero bueno de nuevo atendiendonos a lo que hemos visto en el pasado cuando Bitcoin sube mucho mucho dinero de Bitcoin mucha de esa ganancia que se realiza en Bitcoin se va a otros protocolos otros proyectos otros tokens más pequeños porque bueno una vez que has ganado mucha rentabilidad en Bitcoin entiendes bueno me siento más rico voy a voy a diversificar digamos parte de mi inversión en otros de estos protocolos que bueno que tienen más capacidad probablemente de crecer más rápidamente que Bitcoin y bueno no se sienten tan digamos escasos de liquidez después de la subida de Bitcoin y entonces pues deciden invertir parte de esta en esos otros protocolos pero claro esas apuestas como digo no suelen ser apuestas grandes o no se ve que sean grandes porque claro todo lo que sea despenderse de Bitcoin o despenderse de todo el Bitcoin para comprar otro token pues equivale eso a quitarse de la seguridad para irse a la inseguridad y la gente normalmente racionalmente no toma estas decisiones aunque bueno ha habido ha habido momentos en los que esto ha podido pasar y yo agregaría algo cada vez más gente entiende Bitcoin y conoce de Bitcoin es una red que viene funcionando hace 15 años y va teniendo estos resultados es una red que crece más con lo que desprenderse de Bitcoin para alguien que lo entienda para aventurarse a una nueva un nuevo token una nueva red yo lo veo yo lo veo difícil yo no estoy dispuesto a hacerlo por lo menos sí, creo que esa es la respuesta buena de hecho si pudiese cambiarla iría por ahí porque realmente si tú tienes un protocolo si tú tienes Bitcoin en el ecosistema de las criptomonedas tienes Bitcoin frente a todo lo demás claramente Bitcoin porque es mucho más grande va a llegar a mucha más gente en un espacio de tiempo concreto que lo que puede hacer un token mucho más pequeño nos teníamos que poner en un caso en el que por ejemplo pues varias personalidades Elon Musk Zuckerberg y demás pues decidiesen sacar una en común y entonces con su capacidad de llegar a mucha gente pues igual pues podrían competir al menos en capacidad de llegar a personas pero bueno un token normal o un token que necesite orgánicamente sería imposible que adquiriese el tamaño que ha adquirido Bitcoin fíjate que una de las cosas que estuve buscando rapidito antes de la red de encontrarnos acá era en Google Trend ¿cuámo ha venido la búsqueda de Bitcoin o de Halving? búsquenlo para que vean cada vez es mucho más popular no solamente en todo el mundo sino en ciertos países el crecimiento ¿cuánta gente maneja Bitcoin? y ¿cómo va creciendo? eso exponencialmente yo creo que es un dato a tener en cuenta sí, sí totalmente luego otra cosa que me surge la duda a ver si Antonio tú me puedes ayudar con esto hemos dicho bueno que va a haber un momento en el que se van a emitir todos los Bitcoins es decir no habrá más Halvings la recompensa por minar los bloques llegará a ser cero ¿qué pasará? ¿los mineros dejarán de minar o se parará la red o ¿con qué nos encuentro ahora más? tú sabes que yo por mucho tiempo antes de invertir en Bitcoin me preocupé por eso y tenía esa duda enorme y después cuando saqué cuenta que eso va a ser en el año 2140 yo dije hey Antonio tienes mil cosas por las cuales preocuparte olvídate 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 de ese de ese problema ni siquiera serán mis hijos ni mis nietos ya ellos verán cómo lo cómo lo resuelven lo que sí les puedo garantizar es que yo les voy a hacer llegar ese mi trabajo atesorado en Bitcoin hasta ellos que es lo que justamente estoy haciendo bueno pero seguro que hay alguna manera de incentivar a los mineros habrá algún otro medio de pago sí bueno porque de hecho tú has dicho que la recompensa se irá se irá reduciendo hasta llegar al final hasta llegar a cero y bueno no sería correcto claro porque la recompensa en forma de subsidio sí que se va reduciendo pero la recompensa para el minero viene en la forma de subsidio y en la forma de comisiones por las transacciones que entran o bueno por la información mejor dicho que entra en la blockchain de Bitcoin antes sí que se hablaba y esto es uno de los cambios más notables de los últimos dos años a unos Bitcoins les puede gustar más a otros menos yo intento mantener un poco al margen al final es una cosa que ocurre en Bitcoin y bueno y es lo que hay pero bueno he hablado al principio de ello esta idea de introducir información dentro de la blockchain de Bitcoin información que no serían transacciones normalmente dentro de la blockchain de Bitcoin se manda valor en la forma de transacciones se manda Bitcoin de uno a otro pero en el último año y medio se ha puesto de moda el no mandar valor sino introducir bueno notas dibujos memes en la blockchain de Bitcoin lo que se llama inscripciones inscribir algo dentro de la blockchain de Bitcoin al final la blockchain de Bitcoin es un registro de información bueno pues igual que puedes meter yo mando dinero a Antonio pues puedes meter yo pongo aquí una foto de no sé de mi perrito muerto y así siempre siempre quedará recordado por todos en la blockchain de Bitcoin en el bloque tal que en el Satqual está esta imagen de mi perro fallecido bueno pues esto se ha puesto de moda en el último año y medio siempre se ha podido hacer en la blockchain de Bitcoin esto pero un cambio que hemos hablado de la inalterabilidad de Bitcoin bueno no es del todo inalterable porque va haciendo actualizaciones y la última que hubo fue la de Taproot para permitir mayor escalabilidad y sencillez a la hora de operar sobre Bitcoin bueno y esto también permitió algo que no se esperaba por muchas personas es necesario decir también permitió que estas inscripciones de información se hiciesen mucho más sencillas pero bueno esto lo que ha traído además de todo esto es que ahora hay una demanda extra por meter información en la blockchain de Bitcoin y esto lo que ha tenido el efecto que ha tenido o al menos lo que se ve un poco en la práctica es que cuando meter información dentro de la blockchain de Bitcoin es muy barato la gente se dedica a meter este tipo de información que no tiene valor digamos o que no es que tiene un podemos entender no voy a decir que no tenga valor porque la persona que lo mete pues igual tiene valor para él pero digamos que no es valor en el sentido de transferir valor dentro de la blockchain y entonces sí que se ve cuando está muy barato la gente paga por meter estas inscripciones y ha sido la primera vez en la historia de Bitcoin en la que durante algunas semanas hemos tenido más recompensa en forma de comisiones que en forma de subsidio esto se había producido alguna vez pero solamente cuando el mercado estaba hiper mega alcista y la gente tenía mucha prisa mucha emergencia por meter información en la blockchain de Bitcoin entonces pagaba cantidades desmesuradas por usarla y entonces las comisiones eran superiores a los subsidios pero esta ha sido la primera vez en este último año y medio en el que hemos visto más comisiones más ingresos por comisiones que por subsidio lo cual te tiene que al menos tranquilizar teniendo en cuenta que estamos en el año 2024 tiene que tranquilizar el hecho de que faltando 120 años ya se esté viendo momentos en los cuales el ingreso a los mineros es superior por la parte de las comisiones que por la parte del subsidio o sea que si este era un riesgo que la gente tuviese en mente la idea de la espiral de muerte de los mineros un tema que se habló mucho en 2017 pero bueno que nunca acaba de morir del todo bueno pues si la gente tiene la idea esta de que los mineros poco a poco se van a ver menos incentivados y que van a ir poco a poco quebrando y vendiendo todo y tal bueno pues ver estos cambios en la blockchain de bitcoin que pueden ser como digo por algunos bienvenidos y por otros no tanto bueno pues son los que son y es verdad que han cambiado la manera de ingresar por parte de estos mineros y apuntan a que en el futuro pues serán importantes si si y de todos modos bueno pues eso tiene los cobros que puede hacer para la gente enviar transacciones y eso habrá un momento en que igual son los evidentemente grandes para que les valga la pena a los mineros seguir minando y si no pues que es lo que pasa que se irán mineros de la red y será más fácil el minado será menos costoso eso también es si te apetece un poco desarrollar ahí Alberto lo que pasa un poco de el minado se facilita conforme menos mineros haya y entonces pues bueno puede que a algunos les deje de salir rentable y otros que les empiece a ser o que les continúe siendo rentable y que se mantengan por la recompensa que les da que será menor porque tendrá un menor coste si es un tema interesante también porque mucha gente dice bueno si los mineros se ven menos incentivados ahora menos mineros y ese será el fin bueno el fin de qué porque realmente como tú dices puede haber menos mineros y ya está o sea realmente la energía que se dedica a minar da seguridad en el sentido de que es más difícil cambiar la información dentro de la blockchain pero cuánta de cuánta energía estamos hablando cuánto necesitas realmente dedicar a esto para que sea seguro cuál es el nivel de seguridad y eso el nivel de seguridad no existe en un momento en el que la blockchain sea atacada pues el nivel de seguridad será más elevado y en un momento en el que no sea atacada pues será más bajo y como dices si en un momento dado los mineros se ven menos incentivados a minar porque ven menos ingresos entonces minarán menos pero ese minar menos hará que la dificultad para minar se reduzca lo cual hará más rentable minar lo cual de nuevo traerá a más mineros a la actividad y por eso sí está bien pensado está bien pensado de hecho bueno en el curso que estamos preparando para el Juan de Mariana uno de los temas que tratamos es el white paper y cuáles son los avances de la blockchain de Bitcoin y bueno es interesante observar que todo el camino a la blockchain de Bitcoin todo el camino al white paper de Bitcoin está plagado de copias básicamente de copio de aquí copio de allá y es un collage más o menos de ideas pero sí que es verdad que hay una idea que es totalmente innovadora que es la idea esta del ajuste de dificultad que lleva al cambio de dificultad a la hora de minar y que hace que eso que sea más difícil minar cuanto más gente intenta minar y más fácil cuanto menos gente intenta minar lo cual hace que de nuevo el calendario de emisión se mantenga fijo en esos años que pensamos esos 2140 que tenemos en mente y así se llegue a ese calendario de emisión independientemente de cuánta gente esté minando lo cual es muy bonito y que de nuevo engancha con el tema del halving que también es lo que estamos tratando hoy o sea que todo es como muy redondito realmente Sí es la sensación siempre cuando hablas de Bitcoin Tenemos una pregunta que voy a intentar enseñar no sé si la estáis viendo pero Walter Torres pregunta vale siendo que ya se minaron 19 millones de Bitcoin el impacto de este halving sería el mismo que a los anteriores ¿Quieres Antonio? Yo respondería a esto básicamente diciendo el impacto desde qué punto de vista del precio si es el impacto desde el punto de vista del precio yo hace tiempo dejé de preocuparme por el precio de Bitcoin este eventualmente si tenga ese impacto a mediano plazo tiene un impacto obviamente para los mineros ya han tomado las previsiones hay algo Alberto que tú decías y y y y es cierto el hecho de que sea Bitcoin un protocolo abierto permite que se puedan generar innovaciones capas de manera descentralizada nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar de aquí a 20 30 80 años cómo se pueda utilizar yo me aventuraría algo es que pronto de una o dos generaciones comenzarán a hablar de Satoshi más que de Bitcoin porque será lo que lo que verdaderamente va a a a utilizarse con lo que impacto si va si está teniendo el Halving ahora busquen en Google para que tú veas la cantidad de gente que está pendiente del Halving me imagino que el próximo también va a ser un festejo porque quiere decir a los que tienen Bitcoin a los que formen parte de la red que cada vez lo que tiene vale más porque habrá menos y se producirá menos así que yo lo que me 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 aventuraría es a a decir que pronto celebraremos como si fuese el fin del año noche vieja el Halving el va a ser una fecha que vamos a tener mucho en el calendario para para celebrar Muchas gracias a eso que has dicho de que no se hablará tanto de Bitcoin como de Sat pero es curioso porque el dinero fiat pasa al revés que ya no se habla de céntimos sino que se habla de dólares y luego será de billetes de 10 dólares luego de 100 dólares pero una cosa que quiero decir a este respecto y es una idea que siempre me hace me hace gracia bueno es verdad que yo soy de risa fácil pero en este caso es una que tiene que ver con la idea esta de los Halvings y el hecho de que estemos ya a 19 millones y creo que el Halving lo que hace es trabaja por ti para que Bitcoin no atesore toda la riqueza posible que tiene que atesorar en algún momento de la historia y es que ahora mismo como dice Walter en ese comentario pues Bitcoin hay unos 19 millones ya minados pero eso ¿qué te quiere decir realmente? lo que te quiere decir eso es que todo el valor toda la riqueza que ha atesorado Bitcoin ahora ya está en esos 19 millones y ahora mismo cada 10 minutos toda esa riqueza se tiene que dividir en otros 6 Bitcoins que salen cuando pasemos el siguiente Halving Bitcoin tendrá X riqueza atesorada dentro de todo el sistema Bitcoin y lo que pasará es que cada 10 minutos se crearán 3 nuevos Bitcoins y esa riqueza tendrá que distribuirse en esos 3 Bitcoins más lo cual claro que tendrá un impacto porque cuanto mayor sea la riqueza que está dentro de Bitcoin aunque se divida luego o se reduzca el valor entre más monedas pero siendo solamente 3 más pues aunque el impacto sea menor si la riqueza es mayor pues aún así se tira mucho y aún se seguirá sintiendo en el siguiente Halving cuando lleguemos a que cada bloque sea un Bitcoin y es que todo al final depende de la riqueza que esté atesorando Bitcoin si la riqueza es muy grande el hecho de que tenga que dividirse cada 10 minutos en X Bitcoin más aunque ese X sea cada vez más pequeño si la riqueza sigue subiendo pues el impacto se seguirá sintiendo y por eso digo que esto del Halving y de que todavía falten muchas décadas para el final de la emisión hace que bueno pues que no puedas atesorar toda la riqueza en Bitcoin a día de hoy y que bueno que tengas que tener paciencia lo cual es una cosa que también enseña Bitcoin y que creo que es muy buena referencia temporal nos enseña soft skills además de economía y tecnología bueno tenemos aquí a Manuel Llamas con nosotros Manuel un honor tenerte aquí no sé si no estás escuchando por si quieres conectar ya el vídeo y hablar os estoy escuchando no quería interrumpiros pero nada estaba escuchando en la parte trasera del escenario un auténtico placer bueno lo primero agradeceros enormemente la organización de este webinario que creo que arroja algo de luz algo de información sobre algo tan importante como es bueno pues este fenómeno que propio de Bitcoin y para todos los que se quieren aproximar a esta moneda digital pues es un todo lujo el poder contar componentes como vosotros Eduardo Blasco Alberto Meira y Antonio Canova un auténtico placer y muchísimas gracias a todos y por supuesto también muchísimas gracias a todos los que han asistido a este webinario yo básicamente he entrado a modo ya de cierre del webinario en directo que luego también difundiremos más adelante por nuestros canales simplemente con el objetivo de hacer un anuncio y es que iniciamos la andadura formativa del Instituto Juan de Mariana hace ya unos meses con cursos gratuitos de formación para introducirse en el ámbito del liberalismo y ahora pues lanzamos nuestro primer curso de pago que está relacionado precisamente con Bitcoin y que confío que puede ayudar mucho precisamente a fomentar las ideas de la libertad y este primer curso que lanzamos es precisamente para conocer de primera mano y de forma sencilla qué es Bitcoin qué significa en qué consiste y cómo contribuye a aumentar y proteger tu libertad individual que creo que es básico antes de invertir o de comprar tienes que saber en qué inviertes y sobre todo yo creo que es la pregunta clave por qué y este curso que hemos elaborado diseñado con la mayor de nuestras ilusiones y en el que participan pues tanto Eduardo Blasco como Alberto Mera y con invitados y profesores especiales con Masterclass por parte de Alor de María Manuel Polavieja y otros pues ofrecen respuesta a muchas de estas preguntas Bitcoin es que es mucho más que una moneda digital que una criptomoneda hay una filosofía detrás hay un porqué un cómo que son esenciales para entender Bitcoin con claridad y es que Bitcoin y libertad van de la mano por eso anunciar pues que básicamente lanzamos este curso de Bitcoin y libertad introducción a una moneda descentralizada que toda la información la tenéis disponible en la web de formación del Instituto Juan de Mariana formacion.juandemariana.org en el apartado Bitcoin y libertad que el precio de este curso es de 197 euros pero que estéis muy atentos porque el precio especial de lanzamiento es de 147 euros por tiempo limitado con IVA incluido en todo caso este curso tiene plazas limitadas y que los miembros del Instituto Juan de Mariana pues también van a tener un descuento adicional que recibirán por mail y ya para concluir mi experiencia personal yo siempre llevo muchos años en el ámbito de la comunicación y también de la formación y siempre lo llevo al terreno personal y en este caso pues simplemente comentar que ojalá hubiera tenido la posibilidad de contar con un curso parecido hace 10 años o con profesores de la talla de los que estáis aquí en este webinar pero ojo porque todo apunta que Bitcoin ha llegado para quedarse de tal forma que no perdamos otros 10 años aprovechar la oportunidad informaros la información es poder la información es dinero y la información es libertad así que muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar muchísimas gracias a los asistentes muchísimas gracias a los profesores Alberto Eduardo Antonio y un auténtico placer seguiremos en contacto seguiremos informando y seguiremos formando que es de lo que se trata muchísimas gracias a todos que es de lo que se trata Gracias por ver el video.